Muchísimas gracias Mirna, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarla, por supuesto también a todos ustedes los que nos acompañan el día de hoy desde Casita. Le adelanto, desde este momento ya hay probabilidades de precipitación las cuales se mantendrán para el resto de esta tarde y también para esta noche aproximadamente hasta las 11 de la noche se espera que la probabilidad se mantenga en un 20% para que usted en Casita lo vaya considerando. La temperatura actual en este momento en Ciudad Juárez 10 grados centígrados, la velocidad del viento en 19 kilómetros por hora, se mantiene una velocidad moderada hasta este momento y así continuarán las ráfagas de viento el resto de esta tarde y noche mayormente entre los 15 y 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima del día de hoy 11 grados centígrados, la mínima 6 grados centígrados, mucho frío desde temprana hora de la mañana y así continuarán estas condiciones para los próximos tres días para que usted en Casita se mantenga muy bien abrigado, principalmente si sale muy temprano de Casita que es cuando más se siente estas bajas temperaturas. Para miércoles y jueves se mantendrán temperaturas similares entre los 8 y 10 grados centígrados como mínimas, las máximas se mantienen en los 13 grados centígrados con velocidades de viento moderadas entre los 15 y 30 kilómetros por hora. Recuerde que la velocidad del viento moderada más el cielo nublado y estas bajas temperaturas hacen que la sensación térmica descienda todavía más entre 1 y 2 grados centígrados menos de la temperatura actual para que se mantenga bien abrigado también por la tarde. Si va a salir en este momento de Casita recuerde hacerlo abrigado, no se confíe por la hora, hace ya bastante frío en este momento como ya le mencionaba hace unos instantes alcanzando ya entre los 9 y 10 grados centígrados. Ya para este próximo viernes arrancamos el fin de semana con el cielo nublado y continuamos con estas probabilidades de precipitación manteniéndose en un 20% se sentirá ese ligero aumento en la temperatura pues estaremos alcanzando 20 grados centígrados como máxima, la mínima se mantendrá en 13 grados centígrados y con una velocidad de viento un poco más moderada entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Estas probabilidades de precipitación llegaron para quedarse prácticamente el resto de la semana así que tómelo a consideración, son probabilidades bajas pero es mejor no descartarlas. En cuanto a la temperatura del otro lado de la frontera con nuestros amigos del Paso, Texas, en este momento alcanzando 49 grados Fahrenheit con una velocidad del viento en 10 millas por hora, la cual se mantendrá muy similar el resto de esta tarde y noche, velocidades entre 10 y 15 millas. En cuanto a la temperatura, la temperatura máxima del día de hoy fue de 50 grados Fahrenheit, la mínima de 40, hemos disfrutado de un cielo mayormente nublado y es que continúan las probabilidades de precipitación al igual que en Ciudad Juárez manteniéndose en un 20% aproximadamente hasta las 11 de la noche y continuarán estas probabilidades también para los próximos tres días, 20% para el día de mañana, aumenta un 40% para este próximo jueves y disminuye un 10% para este próximo viernes. Como ya le mencionaba, al igual que en Ciudad Juárez, miércoles y jueves se mantienen temperaturas muy similares a las del día de hoy, 55 grados Fahrenheit como máxima, entre los 45 y 48 como mínima y para este próximo viernes las temperaturas irán en aumento, aunque ligeramente, así que no se confíe. También abríguese para este próximo viernes, estaremos alcanzando una máxima de 67 grados, la mínima será de 56 con velocidad de viento que irá en descenso alcanzando no más de 15 millas por hora. Así que usted en casita ya lo sabe, a tomar muy en cuenta estas condiciones climatológicas, se mantendrá el frío para estos próximos días, también las probabilidades de precipitación, lo cual yo le sugiero no las descarte. Recuerde abrigarse muy bien, principalmente prestar bastante atención en pequeños y adultos mayores, evitar los cambios bruscos de temperatura y por supuesto hacerles la invitación a no olvidarse de sus mascotas en cuanto a estas bajas temperaturas, principalmente si las tenemos al exterior. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada.